Bueno, ¿cuáles serán las aplicaciones informáticas a las cuales estarán acercándose los usuarios para poder acceder a este servicio? Primeramente tendremos Nauta, que es la solución que permite al usuario acceder a los servicios de Internet, de navegación nacional y de correo electrónico mediante una autenticación previa, siempre y cuando que tenga crédito, por supuesto, disponible en su cuenta de acceso. Esta es una ventana muy sintética, la ventana de autenticación de la misma, donde el usuario estará describiendo datos generales, por supuesto, login, contraseña y demás, y por supuesto definiendo la modalidad a la cual va a acceder y en correspondencia con ella también tendrá opciones para facilitar su entrada a este sistema, es decir, las condiciones de uso, información de usuario, portal de usuario, otras facilidades que le ofrece la aplicación. Tendremos también el portal de usuario propiamente, que es uno de los botones que vimos en la ventana anterior, en este sitio los usuarios podrán gestionar sus cuentas de acceso sin costo adicional, es decir, al entrar a este sitio pueden gestionar su cuenta por un periodo de 5 minutos, a partir de este momento, es decir, transcurridos los cuales se cierra automáticamente la sesión de trabajo, pero bueno, es un espacio de tiempo para que las personas puedan hacer toda la gestión de su cuenta. Y bueno, aquí vemos la página para ingresar al portal, muy pequeñita, realmente la podremos ver mejor allá en el centro multiservicio, y todas las opciones o las operaciones que puede realizar desde el portal de usuario, es decir, opciones específicas de transferencia de saldo, como les he explicado. Y específicamente la transferencia de saldo, que es un tema que inicialmente parece trivial, pero es muy importante porque las personas desde su propia cuenta podrán facilitarle el acceso a otras personas, o incluso en un momento determinado que decida no mantener su cuenta, no tienen por qué perder el dinero, sino pueden facilitarle el saldo que le está quedando a otra cuenta de otro usuario, pero especificarle que en este caso la transferencia de saldo a otra cuenta no se considera una opción de recarga y por tanto no incide sobre el ciclo de vida. Es sencillamente una transferencia efectiva de una cuenta a otra, en el que sí mueve el saldo general de la misma, no incide sobre el ciclo de vida. Por último, el web mail para el correo, este correo con dominio arroba nauta.cu, permite por supuesto a los usuarios acceder a su cuenta de correo internacional, si ustedes desean más datos, podemos también comentar un poco las características de usando correo, como estaremos ofreciéndolo, y bueno, también con un pequeño portal, con una pequeña ventana de acceso donde se ponen datos muy básicos para acceder al mismo y luego, bueno, por supuesto gestionar su cuenta de correo.